¿Serán capaces esos dos señores enfermeros de ver a un niño tirado en el suelo y no venir a socorrerlo? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué hijos de puta! ¿Pero no ves que soy un niño? ¿No has visto un niño tirado ahí? ¿No ves que estaba muy mal? Me acababa de dar un bajón de azúcar ¡Hijo de puta! Bájate, bájate Que pitas mucho, venga ¡Vale, vale, vale! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Qué pasa, niño? ¿Dónde tienes el coche? ¿El coche está guardado y no va a salir de paseo? ¡Qué pena, eh! ¿Me lo sacas un momento que te quiero revisar una cosa que te vi el otro día? ¿Una tubería mal? ¿Qué era novia? ¿De cuándo va a un coche con tubería, niño? con una tubería mira este también va con tubería que tú tienes novia de iva está cerrada la moto esa tubería de ahí yo soy la italiana la rafael a pero ya soy novio sí lo que pasa que ya no lo sabe pero sí que somos no vale a ver a ver a ver a ver a ver este mal está bien cerrado y mucho cuéntame algo en italiano vale una cosa pero te lo tengo que decir en italiano de donde del norte o del sur italiano el que tú no eres el que tú haya estudiado vale pero napolitano niños napolitano vale 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 vivo en un piccolo país desde la calabria la punta de los civiles circondato de la montaña el clima espeso mite glimber ni no son excesivamente freddy nevica raramente el caldo estivo en género es soportable pero ha dicho lo que nos ha hecho un maleficio es un niño es una cosa que ahora lo importante la constitución la ley o la constitución sí que me la ley o me la han hecho aprendérmela en el colegio vale pues ten cuidado vale el niño escúchame venga ahora la constitución dice así artículo 1 la italia de una república democrática fondata y su laboro la soberanía partiene al popolo change incerta de la forma en el límite de la constitución y ese es el artículo 1 me la sé porque le estuve estudiando el otro día claro y al 2 no ha llegado seguro que no el que al 2 ha llegado no me es el 1 de momento el 2 todavía no me lo sé bueno poco a poco niño en esta vida hay que ir poquito a poco sabes si agresivo el que si tú también me podías enseñar a que si es que esa que pasa que yo enseño otro tipo de cosas cosas bien y acuerdos a que ya ve el juan tuya sí que me acuerdo la discoteca te acuerdas tú en marbella pero en el buen sentido lo que tú eres un perro pues cuando quieras desfogarte y aprender cosas de la vida vale otra noche de lujuria que sí y si me acerco a tu boca y todas esas cosas oye por cierto esta es la primera persona que he rechazado de mi vida es tu novio de cojones porque a la jenny no rechazan nunca nadie pues mira que tenemos que tener mala suerte niño pero mala suerte no ser feo ya está ya está no pasa nada bueno pero lo importante es el interior sabes he visto a la jenny liarse hasta con el postíbulo y mira que es feo el postíbulo pero es que tú eres malo no tiene ni dientes eres postíbulo y tonto porque te rollo el coche te acuerdas perdón por insultarte es un insulto pero bonito guapísimo has visto qué coche que tengo yo el mío no se descapota como el tuyo pero está guapo igual es así naranja vale que me hagas caso mira qué coche más chulo el mío no se descapota has visto o no mira súbete 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 jenny jenny súbete juan conduce bien juan sí pero que no va el freno no va el freno mira le tengo que frenar como desacelerando pero no va el freno juan estás bien geni sí se ha quedado bueno el día la verdad me voy a bajar porque no va el coche juan vete corriendo juan porque voy a ir por ti una cosa una cosa geni que no va el coche te lo prometo te lo prometo por la mamá vale 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 perdóname perdóname jenny vale 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 perdón perdón cuánto cuesta el coche te lo compro te lo compro el coche te lo pago todo ¿cuánto cuesta? ¿te lo compres? ¿Cuánto cuesta el coche? ¿Seguro? Vale, vale, perdón Perdón, ¿cuánto cuesta el coche? No me pegues más ¿Cuánto cuesta? Llamaré la grube Pero se que pese Que te enseñaré a conducir ¿Ok? Vale, ¿cuánto cuesta el coche? Un mil millón Cinientos mil seiscientos cuatrocientos Vale, yo tengo ese dinero, eh ¿Cómo estás, primo, guapo? ¿Qué pasa, loco? ¿Vámonos de fiesta? Vámonos, venga Reparando domicilio ¿El qué? Reparando domicilio Pero ahora si quieres reparamos corazones Vamos a buscar a las niñas Vale, esa amiga mía Mira, para, para Para, para Para La Jenny esa de ahí ¿La ves o no? Sí Dile que se suba Es que no tienes puerta de atrás Bueno, me bajo yo si quieres A ver, imagínate Jenny, súbete con mi primo Súbete con mi primo Intenta, intenta No se puede en todo Hostia, qué putada Me creía que atrás se podía, hermano ¿Qué pasa, Illo? La Jenny esta es muy buena, tía Y es un poco así Un poco Bueno Un poco que le gusta a todo el mundo Pero Un poco Dragon Ball ¿No? Un poco Sí, un poco alto Pisa Yo tengo 21 Bueno Pisa, vámonos o no ¿Para dónde quieres ir? Tenemos que ir a reparar coches Somos mecánicos Sí, yo también Soy mecánico Venga Voli Ah, pero ¿qué quieres ir? ¿A ir al taller? Al taller de arriba No, que está muy lejos ¿Cómo estás, Pisa? Espera, ¿por qué me dices Pisa ahora? ¿El qué? ¿Por qué me dices Pisa? Porque como mi novia es Pisaera Pues se me ha metido en la cabeza De llamarte Pisa Le pregunté por ti Allí, al taller ¿Qué te dijo? Le dije Escúchame, cuida a mi hermano, eh Él te quiere mucho Está aprendiendo italiano por ti Y dice Sí, sí, sí Tranquilo que sí Me gusta bastante Pero he hecho mucho de menos a Carolina Ah, oye Es que te pasa Tú estás enamorada de Carolina, ¿verdad? ¿El qué? Tú estás enamorada de Carolina, ¿verdad? Carolina va a ser mi amor para siempre Pues voy a pasar a mí con Emily Puedes conocer a mil personas Pero Uy, me tenemos la moto igual Ni la niña y yo O niña este yo Pues si es mi liderazgo Ahí, de vainita le llegan los bracitos, ¿eh? Pero maneja mejor que vos Hola, guapos, ¿cómo estáis? Que no puedo nada de lado No, no, ¿cómo estamos? Te conté a la duda Claro, ¿eh? Hola, ¿cómo estáis? Qué moto más guapa ¿Una vueltita para ver? ¿Queda una vueltita? Claro Bueno Qué moto más chula Y qué bien se sienta aquí ¿A qué sí? ¿Es cómoda o qué? Sí ¿Cómo la tienes? Así Esto que es como Como de Hecho de piel, ¿ah? Que sí Porque se siente muy cómoda Que sí Pues la verdad que me parece que es Piel sintética esta Pura piel, ¿ah? Que sí Porque tienes un loro ¿No te gustan? Sí, me gustan mucho Es que me hace compañía, ¿sabes? Vale ¿Y repite lo que le dices? Eh, sí Suele repetirlo, la verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Necesito que el Pisha me coma la boca Para levantar Eh, oh tía Pisha que me muerde Pero ¿estás bien? Pisha que me muerde Niña, me acabo de hacer un Pisha, Pisha Pisha, me saco la boca Pisha Yo, yo, yo voy Yo voy, yo voy ¿Te como la boca? Prima, cómeme la boca Sí, la pediste Que me voy ¿Cómo estás tú, Juan demonio? Tú tienes mar, te paso creo yo No, 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 yo no Si no, la genie se enfada No, 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 es que me voy a enfadar Pero ¿qué pasa, loco? Oh, Antoñito, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Estás pegadona? Hostia, no pasa nada Espera Ahora Mira qué abrazo te doy ¿Cómo estás, Antoñito? Amigo mío Pues nada, aquí Que me doy una semana Ey, tú, hijo de puta ¿Qué haces? Quita ¿No ves que estamos hablando? ¡Ay! Antoñito, ¿estás bien? Que me doy una semana, tío Al Caribe con mi abuela ¿Ah, sí, al Caribe? Sí, tío ¿Te has ligado? Con los monos, porque vaya Con los monos, qué guay Solo había monos Solo monos y tu abuela Para otra me invitas Y yo ligo con tu abuela Súbete Venga Vale Oye, ¿y este coche? Me lo he comprado yo Hostia, qué guapo Escúchame, yo tenía un car Pero... No lo encuentro ¿El car? El car Luego lo buscamos Igual te lo han robado Si te lo han robado Cogemos al que te lo haya robado Y le matamos Lo matamos Claro Valens Se llama Antoñito Ocho, seis Nueve, dos, uno Oye, estoy escuchando números Sí, sí Están ganando el teléfono Sí Antoñito Se había ido una semana de vacaciones a Canarias el Antoñito Sí, tío, he vuelto Con su abuela la cachonda Con el... Sí, mi abuela la guarra ¿Ah? ¿Y tú qué? ¿Qué pasa contigo? Pues nada Aquí estoy con el que he traído un chaval que había dos desmayos, ¿sabes? Le hemos dicho Le hemos dicho que es un mapache Y no tengo un mapache ¿Qué copión? ¿Y yo? ¿Tú eres... ¿Tú eres andaluz? ¿Cómo que copión? Yo sí, yo sí Oye, me estoy mareando aquí dentro Sí, pues sabes qué Esta fue la primera con la que yo veía aquí Sí, lo que es Veía aquí, pues que le roné Salta, Juan Vale, por cierto, pisa Mi moto lo le saqué la Eh... En lo de... Le perré el culo Cosas así a la Jenny No jola Ay, Dios Y más cosas que son secretas Y más cosas que son secretas también A ver, Jenny, date la vuelta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, qué culo Antoñito A ver, a ver, a ver ¡Ah! Antoñito ¡Ese culo no está bien! ¡Ese culo no está bien! ¡Ah! ¡Era es muy grande, amiga! Mira lo que voy a tuitear Yo, Jenny, mira Perreitos sanos Perreitos sanos ¿A quién? Bravo, bravo, bravo Bien hecho, bien hecho Me encanta Perreitos sanitos Mira, mira mi tweet Mira mi tweet A ver Mira, mira, mira Mira el mío ¿Qué ha salido? Yo soy una chua ¿Has cambiado de moto, niño? Ese es que es el mítico El mítico tweet de De tweetfucker de esos, ¿sabes? Claro, ahora que tienes dinero Mítico de los que ponen Quiero un cañón Para que me joda la lengua Al niño este le conozco yo Al niño este pequeñito Es el Antoñito Es el Antoñito ¿Tú te acuerdas? Que el hice Una chua Para que no joda la vista No, todavía no Ya qué pelas Ya le he maio osito Es que me tiré una semana de viaje Sí, eres una chua Juan demonio ¡Juan demonio, te robé el coche! ¡Juan demonio, te robé el coche! ¡Mi coche! Juan demonio No, por favor Mi coche, por favor Bájate de ahí Bájate de ahí Bájate de ahí ¿Qué pasa, Juan demonio? No me hagas esto, por favor No me hagas esto Mira, vamos a visitar el laguito ¿Vale? No me hagas esto, por favor No, no, el laguito no Vamos a estar bajos Parate un segundo, parate un segundo Parate un segundo En serio, que tengo aquí una herida Espérate Espérate Bots, Bots Vale, vamos a negociar Espérate Bots, vamos a negociar Ah, sí, es verdad, coño El coche de niño, Bob Llévate un coche Llévate un coche Vale, vale, vale Déjame el coche, por favor Vamos a negociar Sube, anda Que voy a poner el mío Sube, anda Que voy a poner el mío Sube Señor poli Me ha robado el coche Ese es el rosa El rosa de ese Me lo han robado Me lo han robado ese ¡Me voy a la policía! Ahora no puedo Oye, que te lo había robado Me he chivado a la poli Para que sepan Escucha Yo le escupío en una rueda ¿Tú crees que le habría parado? Haces bien Mira, yo Le escupo a la rueda Del siguiente que pase Mira Hostia, vaya agazo Robó el motocero No ha robado, eh No corra, no corra Que no ha hecho nada ¡Eh, eh! Que no ha hecho nada ¡Bots! ¡Bots! Me lo han robado el coche a mí ¡Eh! ¡Este señor! ¡Este señor! ¡Me lo ha robado el coche! ¡Este niño! ¡Me cago en Dios! ¡El cañe güey! ¡El cañe güey! ¡Te voy! Cuidado, cuidado Se me retiran de la zona Porque hoy me levanté enojado No, yo no Yo soy el del coche A mí me lo han robado señora policía Y señor policía ¿Lo han robado? Sí, el coche ¿Quién se lo ha robado? El señor ese que es aquí con el pelo Vale, espera, espera, espera Yo me encargo, vale, tranquilo Vale, guapísima, bagaracia Concha de tu hermana ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Antoñito! ¡Me lo han robado el suelo! ¡Lo han fregado! ¡Han fregado la carretera! ¿Te han robado el coche, no? Sí, sí, señora policía Vale, yo me encargo Vale Levantame la mano Put your hands up Motherfucker ¿Sí? Geni, me lo han robado el coche A mí, el bots ¿Se acaba de robar un auto? ¿Qué lo haces? ¡Que no, coño! ¡Que me ha dicho que lo saque! ¡Aquí lo sabe! ¡Sí me ha dicho que lo saque él! A ver, a ver Y esa ganzúa que tenía ahí En el pantalón, ¿eh? ¿Qué pasa? Geni, me han robado el coche a mí Juan, Juan ¿Qué está pasando? No le han robado nada Que me han robado el coche Y me he chivado del bots Y yo, tisha Pero Juan, no se la lía así al bot ¿Estás enfadado? No, yo no me enfado Pero por eso Mira, mira cómo se va con el coche ¿Has sido robado o ha sido un modo paneo? Eh, me lo ha robado ¿Qué? ¿Qué era paneo? Era el coche de mi amigo Es mi amigo, pero me lo ha robado igual Gracias, Tosta Claro, se lo ha robado otro Sí Ayuda, que me decían ¿Puedo robar? ¿Puedo recuperar el coche, señor policía de la barba? Subo así, compañera Subo así, compañera No Vale Ay, Ron, si lo que no es la puta que lo has partido Porranse del mes Ay, tu madre Súbete al peñito Nos vamos, lo ha hecho el culo Bueno, espérate Es que no me lo puedo abrir Arranca, hijo de puta Es que no me lo puedo abrir Arranca esta vaina, loco Me ha dado hambre escuchar pizza Ay Hostia Un momento Dime, John Pizza, ¿dónde estás? ¿Cómo que pizza? Pizza, ¿dónde estás? John Sí, pizza Ay, cuidado Juan Pizza ¿Por qué no se escucha mi móvil? A veces tengo el lifones estropeados Eso es por la compañía Cámbiate a Orange Vale Me cambio a Orange A ver Llama a Orange otra vez Llámalos Me he equivocado Perdóname Vale Llama, llama a Orange otra vez No, espera, espera Sí, sí Espera que estoy llamando al pizza ahora Siempre me equivoco Te llamo a ti queriendo llamar al pizza ¿Tú tienes sacado el curso de manipulación de alimentos? Eh, claro, hombre Pues podrías manipularme el chorizo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podrías manipularme el chorizo si tienes manipulación de alimentos? ¿Tú tienes chorizos? ¿Cómo? Es que mi abuelo tenía una granja de chorizos en Galicia Ah, sí Yo puedo hacer lo que tú quieras Vale, vale Yo sé de todo de eso Tú tranquilo Vale Márcame en la pizzería En el PS Sí, todo el mundo Vale ¿Pizza, me escuchas? Ahora sí Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? En la pizzería ¿Y tú? Vale, voy para allá ¿Está abierta? Sí, sí, sí Vale, voy para allá Vale, voy para allá Vale, voy para allá Ya está cerrado Vale, vamos a recoger mi pizza Espera, que me voy a... ¿Está cerrado? ¿Seguro que está cerrado? Sí, sí, sí Vale, yo no... Bueno, venga, vamos Espérate No, no, que está cerrado Es que está cerrado, eh Mira, intenta entrar Intenta entrar, mira Bueno, pues sí que es verdad Está cerrado Sí, 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 está cerrado No ha pasado nada, vamos Espérate, un momento Que quiero ver el TikTok Que es lo que me has dicho A ver, espera Ah, mira El TikTok se llama Un tío que dice ¿Cómo? Joder Espera, que me están llamando Vale ¿Sí? ¿Qué pasa, niño? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí Y te vas Hola Hola, niño ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? Espera, vamos a ver ¿Cómo que cómo estoy? Si estoy en puta buje de captura Por tu culpa Ay, no sé quién eres Es que te tenía guardado Como un clon Pues Soy Bob Soy puto Bob Ah, Bob ¿Cómo estás guapísimo? ¿Pero cómo que cómo estoy? Si me están buscando por tu culpa ¿Quiere decir que yo no te he hecho nada? ¿A qué jugar? Al escondite No, no Al escondite no estoy jugando ¿A qué juegas? Estoy puto escondido en un parking Porque no puedo salir Porque estoy rodeado de policías Ah, pues abre el parking Pídele a alguien que te abra el parking Para ver si puedes salir Pero si del parking puedo salir Si el problema es que me persiguen los patrullas Por tu culpa ¿Estáis jugando a policicacos? No, no estoy jugando a policicacos Estoy jugando a que Me estás haciendo todo el puto lío Ah, sí Pues yo no estaba jugando Perdóname Vale, ¿y dónde estás? ¿Te paso ubicación? Sí, sí Tú pasame ubicación Te paso ubicación Vale Como me la líe, niño Me cago en Dios ya Me cago en Dios y en la puta Santa Virgen Vale, vale Vale, no pasa nada Venga Vale, hasta ahora La vive con tos Que te mato que sí, Antoñito La vive con tos Ay, espera, que quiero ver el tiktok ese ¿Qué te pasa, boto? ¿Por qué? Que vaya bien Tengo que decir una cosa Pero arrancala en moto Venga, vamos Nos vemos, guapetones ¿Qué pasa? Valeo, valeo Mira, ¿estás viendo el GPS que te acabo de poner? Sí Arranca, arranca Pues ve rápido Porque tenemos un problema grave Ahora venimos, vale Vale, Chino y Rafaela Ramona Ramona Eh, pues que me ha llamado el Rob Y me ha dicho que le seguía a la policía Y que se podía ir a decir que el coche en realidad era mío Y se lo había dejado Ah, el Bob, el Bob Sí, Rob No, Bob Y voy y le digo, chúpame los huevos Le voy a decir Es una broma que le voy a hacer, eh No le voy a decir a la policía que no era él Le voy a decir que sí Es una broma muy buena, que sí Sí, sí, la verdad es que sí Sí Es un proveísta, igual Sí Soy como Mr. Andros LB ¿Sí? ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ven! Cosas así me gustaban mucho Sube No, claro, es que no sé dónde estás Espera, lo voy a llamar Claro ¿Cómo estás, Rob? Guapísimo No, Rob, no me llamo ¿Sabes? Sí, te llamas así No pasa nada Vamos a ver, niño Ven aquí Voy ¿Qué te pasa? ¿Qué vas cojo? Anda, toma Lo primero Baja, baja No me lo creo, eh No me lo creo Niño, niño No tienes mierda, ¿no? ¿Qué? ¿No tienes, no? No Ah, vale Vale Si no, no estaría aquí ya Como estás, primo Guapísimo Pues nada Aquí estamos, loco ¿Qué? ¿Para qué le dices a la policía Que yo te quería robar el coche? A ver Bueno, si aún no Pero me pensaba que te hacía gracia Que estaba grabando un TikTok Pues, tiquivientito Que no paran de perseguirme policías Si, que gracioso Sí Uf, yo llevo una partida de hulo Que flipa Pues estoy ahí en el coche Riéndome media hora ya Joder, qué suerte Yo media hora no Llevo como 15 minutos así Pero media hora no Sí, sí Media hora, sí Vale, que bien Vale, si ves a un patrulla le vas a decir que era broma Sí, por supuesto Vale, pero por supuesto, ¿de verdad? ¿O por supuesto como las cinco veces anteriores? Por supuesto como las cinco veces anteriores Espérate, ¿cuál es tu ID, niño? Voy Pero El cortecito del CR7 Vamos a la pizzería El bicho El bicho ¿Sabes lo que le dije a la de la tienda? Le digo, hazme el cortecito del CR7 Pero no te hizo degradado ni nada Te puso ahí a hacer y ya está Un poco sí, los lados está degradado, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí No pasa nada No pasa nada, vale Otras Buenas tardes, señores policías Tenían algún problema ¡Con mi coche! Vale Veo que ya ha solucionado el problema con mi coche ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada, le se ha amenazado a la policía Y le he dicho Como toque este coche, os mato Y se han ido corriendo Se han cagado Vamos a la pizzería a comernos una pizza Gracias, Julio y Jojo ¡Mira, puta aquí! ¡Pone el culo aquí! ¡Pone el culo debajo de esto! A ver Pon el culo aquí Ponlo No me dejas A que sí ¡Qué gusto me da, Antoñito! ¡A que sí! Yo quiero, yo quiero No, no, no Ahora yo Déjame un ratito ¡A que gusto más grande que me da, que sí, Antoñito! ¡A que gusto más grande que me da, que sí, Antoñito! ¿Hacer unas carreras de coches? Sí Hay que conseguir un coches? Hay que conseguir un coche y así, Antoñito, utiliza este Yo ese y tú Escúchame, dame una casua Una casua Eso es eso, eso es para pescar Cuando yo diga con los palos, eh Vale ¡Ay! No, cuando... Cuando dé yo lo... ¡Ay, no, no! Todavía no Espera ¡Motras tramposas de mierda! ¡Han morido juntos! No, pero hazlo en los brazos, haz brazos ¡Gracias, Oscar, Rey! Cuando te voy, es que te iba a decir Que cuando me quite los palos de la mano ¡Es la salida! Vale, vale ¿Vale? ¿O no? ¿Estás enterado? Vale, sí Cuando me quite los palos de la mano, salís Vale Pero anda más, estás dobladísimo, tú ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué pedazo de cabrón!